Atención señoras y señores, el vuelo número 920 con destino a Honduras estará despegando en unos cuantos minutos, favor de reportarse a la sala número 2A, esperamos que su viaje sea placentero, gracias. Abozar se ha dicho, a pasar un buen rato en el país. Pues yo me voy pa' Honduras, aunque las cosas allí estén duras, duras, ese es mi país y seré un hondureño hasta el fin, escuchen bien, pues yo me voy pa' Honduras, aunque las cosas allí estén duras, duras, ese es mi país, orgulloso me siento de ser de allí.